Hola Comunidad Amarilla, yo soy Simona Sánchez y estamos aquí en los Premios Shock de la Música 2014. Hicimos un recorrido, hablamos con diferentes artistas iberoamericanos y les preguntamos precisamente cual artista querrían ver en vivo en el 2015, ¿usted a quien quiere ver? Primero y antes que nada un saludo para los señores del Parlante Amarillo. Mi sueño es ver a Tony Allen aquí en Bogotá tocando, como que les voy ganando, si me parece chévere. ¿Qué va? ¿sabe qué? Yo quiero ver a los Rolling Stones en mi casa. Un artista soñado para el 2015, ¿cuál sería para ti? Sam Smith, yo digo los Black Keys, pues porque son una banda que nos gusta mucho. Hola amigos del ParlanteAmarillo.com, les saluda aquí la Santa Cecilia y este 2015, nos gustaría mucho ver... A Red Hot Chili Peppers porque me encanta Flea, soy un bajista y me encanta como toca y nunca lo he visto en vivo. Sí, pues úrale, Red Hot Chili Peppers, vamos. Quisiéramos ver a un artista llamado... Prince. 2015 Prince, por favor Prince, te esperamos con el corazón en la mano. Yo a David Bowie la verdad, lo que pasa es que ha sido como influencia también musical en mi carrera. Prince. Para el 2015, yo me sueño ver a The Roots, pero quiero verlos al ladito de la tarima, ¿sí? Yo me voy por The Roots también, sí, sí, me parece una banda genial, una banda que ha influido mucho en nosotros y sería genial verlos. Yo quisiera ver a Zaz, es una cantante francesa que admiro muchísimo, muchísimo. La he visto girando por diferentes lugares y no ha venido a Colombia, entonces sería increíble que viniera. Música Para el 2015, quiero ver en vivo a Buju Banton, respecto a él. Para el 2015 pienso que uno de los grandes artistas a nivel mundial que tal vez me gustaría a mí personalmente ver en vivo es el señor Nas, ya que son muchos años de carrera, es todo un profesional en la música y sería un sueño por cumplir. Me encantaría ver Kendrick Lamar porque creo que es el mejor MC que hay ahora mismo vivo en el planeta. Me gusta que es tan considerado, que es tan consciente y sobre todo que tiene tantísimo estilo. Hacía rato que no veía a un MC haciéndolo tan lindo y haciendo como lo está haciendo él. Me encanta el mensaje que transmite y la fuerza que tiene. Para el 2015 quisiera ver a Bjork, siempre me ha gustado su música y realmente sorprende en vivo. Me encantaría ver a Snoop Dogg, leyenda del hip hop con todo el flow del barrio, del ghetto. Playerxs Ey what´s up my people parlante amarillo? ambulance amarillo, this is Y.O.B.P. y mi sueño para el 2015 era en tarima a Shabba Ranks, White Old School, uno de los profesores del dancehall a nivel mundial. Sería fantástico tener a Body Guy, porque Body Guy es único, es la leyenda, es la descendencia de Muddy Waters, el blues del Mississippi, aquí en Colombia sería fantástico. Una banda de la que he sido fan hace muchos años y que jamás he podido ver en vivo y que estoy seguro tienen un show increíble es Sigurd Ross. Me imagino un show súper emotivo, me imagino una cosa muy íntima, muy profunda, como para sentir muchas vainas. ¿Qué tal esos sueños? Ojalá se les cumplan a todos, porque soñar en amarillo vale la pena. Un beso desde los Premios Shock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!